Esperamos que hayan tenido un buen verano. Ya es hora de registrarse a la escuela. Estas son las fechas de las registraciones según los grados escolares y escuelas. Las registraciones para los estudiantes de primaria de kinder hasta sexto grado serán el primero de agosto de las 8 am hasta las 6 pm en su escuela primaria. Para nuevos estudiantes al distrito escolar de la comunidad de Iowa City de la escuela secundaria de los grados 7 y 8 será el 8 de agosto durante todo el día en su escuela secundaria. La registración para estudiantes de secundaria de grados 7 y 8 que regresan al distrito escolar será el 11 de agosto todo el día para las escuelas de junior high de north central y northwest y el 12 de agosto para la escuela junior high de southeast. La registración para nuevos estudiantes al distrito escolar de la comunidad de Iowa City de preparatoria de los grados 9 a 12 será el 8 de agosto todo el día en su escuela local. Para los estudiantes de preparatoria de los grados 9 al 12 que regresan al distrito escolar serán el 11 y 12 de agosto todo el día en su escuela local. Para los nuevos estudiantes al distrito escolar necesita los siguientes requisitos. Una verificación de la fecha de nacimiento del estudiante como un acta de nacimiento o identificación. Registros de vacunación del estudiante. Prueba de domicilio puede traer un sobre que tenga su dirección como un recibo de luz o de agua. También es un requisito para los estudiantes que hayan cambiado de domicilio. Si no sabe cuáles son sus escuelas locales puede ir a la página web de www.iowacityschools.org para encontrar sus escuelas correspondientes. Primero en la parte de arriba de la derecha puede cambiar el lenguaje de la página al español. Después dele clic en nuestro distrito. Después dele clic en áreas de asistencia. Por último seleccione búsqueda de área de asistencia que abrirá una nueva página de internet. En esta página escriba su dirección y después seleccione el botón verde de find on map. El resultado abrirá un mapa que incluye las escuelas primaria, secundaria y preparatoria que le corresponden según su vecindario. Puede ver el nombre y la dirección de cada escuela. El primer día de clases será el 23 de agosto. Puede obtener los útiles escolares gratis por parte de Open Heartland de las seis hasta las siete y media en las siguientes fechas y sitios. Estaremos el 15 de agosto en Coles en Lake Ridge, el 16 de agosto en Regency, el 17 de agosto en Wrecking Ridge, el 18 de agosto en Hilltop y el 19 de agosto en Open Heartland. Esperamos que esta información les sea útil. Si necesita ayuda puede contactar Open Heartland o puede mandarnos un mensaje en nuestra página de Facebook. El enlace está en la caja de descripción. Que tenga un buen día.